¿Cómo se explica que Jesús multiplicó los peces para comer si usted dice que no se deben matar los animales? ¿Asimismo no se deben matar los ratones y cucarachas que son dañinos para la humanidad? ¿Cómo explicas cuando Jesús multiplicó los peces para el pueblo? Si Jesús dijo que no se matará incluso los animales. ¿Y cómo podemos matar los ratones y cucarachas que son dañinos? ¿Ustedes se acuerdan que Jesús hizo vino del agua? Así es que tal vez los peces eran de piedra. Nosotros no podemos comparar la vida de un Buda iluminado con la vida de una persona corriente. Cualquier cosa que ellos hacen es diferente. Porque su poder es ilimitado. Nosotros todavía no somos ellos. Así es que yo creo que usted mejor guarde los mandamientos. Y entonces manténgase lejos de la ley del karma que dice, como usted siembre, así recogerá. Proteger, debemos protegernos nosotros mismos. Si, si usted se vuelve Cristo mañana o pasado mañana, entonces bienvenido a multiplicar los peces. Entonces, bienvenido a multiplicar los peces. ¿Qué tal sobre los ratones y cucarachas? Deberíamos mantener nuestra casa en perfecta higiene. Y tratar de que ellos no vengan de prevenirlos en lugar de matarlos. O sea, puede atraparlos en algún instrumento y traerlos a un campo muy lejos y dejarlos libre. O entonces, si no, atrapalos en alguna especie de trampa y luego llévelos al campo lejos y usted déjelos libres. Debe haber algo que los mantenga lejos, ¿no? Debe haber algo que los mantenga lejos, ¿no? Bueno, es difícil, yo les digo, es difícil decirles qué hacer en este tema. Le digo que es verdaderamente difícil decirle qué puede hacer usted respecto a esto. Solo que usted no escapará las consecuencias. Solo que usted no escapará las consecuencias. Por la higiene, por lo menos debemos hacer algunas acciones, pero debemos pagar por ellas. Porque si por la higiene nosotros hacemos estas cosas, cometemos estas acciones, entonces nosotros debemos pagar por ellas. Por lo menos, trate lo más que pueda de no dañar y no matar a los pequeños animales. Trate de minimizar su karma. Trate lo más que pueda de ser vegetariano y de mantenerse en una vida santa. Lo mejor que sus circunstancias se lo permitan. Lo importante es que nuestro corazón quiere mejorar y que se mantenga lejos de la crueldad. ¿Entienden? 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 Buenas noches. Dios esté con ustedes. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.